Hola mi gente bonita como están? Espero que muy bien, les saluda como siempre su amiga Lina y hoy regresé con una nueva receta, claro que sí, hoy les traigo el pan, el bizcocho sabor Oreo ya saben que estos panes vienen de la receta original del pan de vainilla los que no saben de qué hablo los invito para que pasen a ver ese vídeo para que vean que estoy haciendo una serie de panes utilizando esa receta simplemente pues agregando un poco de más sabores para no confundirnos y bueno pues ya saben que la preparación está súper fácil, el pan queda muy bueno y claro que me gustaría que me acompañen a ver este vídeo para que vean cómo lo preparo comenzamos vamos con los ingredientes chicos como en cada vídeo de recetas y bueno pues comenzamos con la leche, aquí tenemos una taza de leche 4 huevos, tengo extracto de vainilla, 2 tazas y media de harina de trigo todo uso una taza y media de azúcar granulada, también tengo un paquete de galletas Oreo 3 cuartos de taza de aceite, 2 cucharaditas y media de polvo de hornear y por supuesto la pizquita de sal que no puede faltar nunca en nuestros postres también ocuparé un traste, un sedazo y voy a utilizar esta batidora con el globito aquí tengo en esta bolsita Ziploc 10 galletas con todo y la cremita que tiene y también tengo en otra bolsita galleta pero esta está molida finita, finitamente me gusta utilizarla porque me gusta que esté tan finita para que se incorpore un poquito con la harina y de esa manera pues tenga más sabor el pan, totalmente opcional nada más lo pueden dejar ustedes si gustan con las galletas que vamos a triturar ahorita como ven en esta imagen no estoy utilizando el procesador porque si ustedes no lo tienen pues lo pueden hacer con un palo como lo hice y deben de dejar los pedacitos así como que grandecitos pues para que se vean todavía más bonitos en su pan ahora lo que voy a hacer es cernir los ingredientes secos, la harina, el polvo de herniar, la pizquita de sal y también aquí mismo voy a poner dos cucharaditas de la galleta súper molida ya les dije que esto es opcional pero como que siento que al ponérselas queda más bien incorporado en la mezcla del pan y bueno totalmente opcional sea cierto o no pero yo así lo considero así es que si lo quieren poner claro que está muy bien una vez que ya cernimos todo con un batidor de globito vamos a amenear un poquito para incorporar todos los ingredientes bueno chicos ya que tenemos eso listo lo vamos a dejar a un ladito y ahora vamos a batir los huevos, tengo cuatro huevos a temperatura ambiente y los voy a batir como por un minutito a la velocidad máxima dejenles digo que pueden utilizar cinco huevos si ustedes quieren porque he mirado que también queda su mezcla un poquito más esponjosa y esto les serviría a las personas que están teniendo un problema con esta receta así se aseguran bueno pues que les quede un poquito todavía más esponjosa ya que pasó un minutito que batieron sus huevos a la velocidad máxima y ya vieron que sus huevos empezaron como que a querer cambiar de color ahora si es tiempo de poner el azúcar y lo vamos a hacer de en forma de lluvia por supuesto hasta terminar con ella una vez que terminamos de poner todo el azúcar vamos a dejarla así a la velocidad máxima y vamos a batir esto más o menos como unos siete minutitos ya cuando pasó este tiempo chicos lo que me gusta hacer es bajarle la velocidad a mi batidora hasta la velocidad más bajita y lo que pongo ahorita son los tres cuartos de taza de aceite ustedes pueden hacer este paso en forma envolvente si ustedes gustan pero a mí me ha funcionado así no se me ha bajado la mezcla entonces por eso lo hago de esta manera ok bueno ya que puse ahí los tres cuartos de aceite ahora voy a poner la vainilla es opcional si ustedes quieren poner una cucharada o dos cucharadas según lo concentrado que esté su vainilla y ya que se incorporó también muy bien la vainilla vamos a comenzar a poner la harina y todo lo demás que cernimos alternado con la leche les recomiendo que vayan poniendo de a poquita harina para que así le den tiempo a su batidora de que vaya incorporando todos los ingredientes muy bien en unas ocasiones lo que hago es le subo un puntito a la velocidad y luego cuando tanteo que está un poquito fuerte le bajo entonces es cuestión que nosotros vayamos viendo que se vaya incorporando muy bien pero que también vayamos viendo que no se nos vaya a bajar la mezcla o sea que yo juego la velocidad entre la más bajita y la que sigue pero bueno esa es la forma que ya me acostumbré ok así es que si ustedes no están todavía preparados pues déjenla siempre en la velocidad bajita si no les surge acabar los panes como a mí que ando siempre tratando de hacer todo rápido ya cuando acabé de poner todos los ingredientes secos y la leche me gusta apagar mi batidora y limpiar muy bien el tazón porque ya saben que en ocasiones pues se va la harina al fondo ok bueno en este momento también me gusta agregar de una vez las galletas Oreo molidas y simplemente voy a batir como por un minutito aquí el video está acelerado pero estoy batiendo en la velocidad más bajita ok y bueno aquí a este punto ya terminamos de preparar nuestra mezcla y aquí alcanzan a ver que todavía queda bien esponjita bien esponjocita perdón porque no perdió nada de volumen sus huevos y también pues alcanzan a ver ya las galletas y todo aquí muy rico aquí tengo listo ya dos moldes estos son tengo uno 8 pulgadas por 2 y el otro es 8 pulgadas por 3 y lo que hago pues ya es dividir esta mezcla es una sola receta y bueno en el molde de 8 por 3 pongo un poquito de más mezcla para de ahí sacar dos capas de pan y por supuesto que en el molde de 8 por 2 nada más dejo bastante mezcla para que nos salga pues una capa de pan por eso es que le pongo un poquito más al traste más alto porque de aquí voy a sacar dos capas y ahora sí ya los tengo listos recuerden darle unos golpecitos y también recuerden que tienen que tener su horno prendido a 350 grados y bueno pues aquí los voy a dejar como por unos 35 minutos el más bajito y el más grande tarda como unos 45 minutos aquí en esta toma yo ya había sacado el pan chiquito y bueno pues en esta ocasión saqué el que me quedó alto tarda entre 45 minutos a 55 minutos chicos depende por supuesto la forma que caliente su horno aquí vamos a hacer la prueba del palillito de madera y por supuesto que ya salió limpio y claro que este pan ya está listo aquí tengo un ladito el que estaba más bajito y bueno pues ahora sí es tiempo de partirlos porque ya saben que me gusta enseñarles el centro de este pan aunque pues no lo parto como rebanada porque pues ya les he dicho que estos panes los ocupo para mis pasteles y nada más en ocasiones que el pastel es mío pues me toca partirlo bien como rebanada pero de esta manera pues también se dan una idea de cómo queda porque aquí alcanzan a ver el centro cómo queda de esponjoso todos esos pedacitos de galletas ricos y pues de todas maneras les sirve estas tomas que hago partiendo así mis panes porque miren ahí ven ustedes lo que ya les dije quedan bien esponjocitos los pedacitos de galleta ahí bien ricos y claro que si lo quieren hacer de tres leches se puede les he dicho que todos mis panes siempre y cuando están hechos de esta manera porque de hecho todos los panes de las recetas que estoy subiendo si se dan cuenta todos están hechos de la misma forma por eso también pues yo creo que las recetas que les estoy compartiendo pues son muy fáciles porque los ingredientes pues no cambian tanto y tampoco está cambiando la forma en la que los preparo y bueno mi gente bonita ahora sí llegó el tiempo de despedirme de ustedes espero que este video les sirva bastante y que lleguen a preparar también esta receta porque estoy segura que les va a gustar déjenme el comentario que ustedes gusten ahí ya saben que yo siempre los leo aunque ahorita me tardo un poquito más porque se imaginarán que conforme vaya creciendo el canal me está costando más trabajo ya contestarles ok así es que espero que me comprendan bueno si les gustó este video también me apoyan bastante con su dedito arriba no olviden compartir mi canal en sus redes sociales y suscribirte a mi canal en dado caso no lo has hecho aquí les dejo este video y nos vemos en muchos más videos que están por venir bye bye